Vamos a preparar una receta que es deliciosa y perfecta para disfrutar a cualquier hora. Necesitaremos jamón cocido, papas cocidas, aceite de oliva. Utiliza el jamón que sea de tu preferencia, un trozo de cebolla al gusto y sal. En una olla de barro a fuego medio ponemos a calentar un chorrito de aceite de oliva. Cortamos la cebolla en rodajas, la agregamos, mezclamos y dejamos cocinar. Cortamos el jamón en trocitos y lo agregamos cuando la cebolla esté suave. Mezclamos y dejamos cocinar unos minutos. Mientras tanto cortamos las papas en cuadritos. Cortamos, las agregamos y mezclamos. Sazonamos al gusto y volvemos a mezclar muy bien con movimientos envolventes, teniendo cuidado de que no se rompan las papas. Bajamos el fuego y dejamos cocinar un par de minutos más. Pasado este tiempo, tapamos, apagamos el fuego y dejamos reposar un par de minutos. Y ya tenemos listas nuestras papas con jamón. Espero te guste. Es una receta muy versátil y fácil de hacer y que a todo mundo le gusta. Acompáñala con lo que más te guste.